Buen día, te paso, te doy pase para realizar la presentación. Perfecto, Juanca, déjame compartir. Acá, ya está con mi pantalla. Correcto, tu pantalla. Perfecto, bueno, entonces, una vez más, muchas gracias. Buen día a todos, hola a todos. Bueno, en Brasil ya es tarde, pero hola, es un placer estar junto en más un seminario de Sonda, más un seminario web acerca de Autodesk Construction Cloud, las herramientas en la nube de Autodesk para toda la industria, el ciclo de la construcción civil. Bueno, hoy hablaremos del módulo destinado a la gestión de la obra, ¿ok? Y la ejecución, la gestión de la ejecución también. que es llamado Autodesk Build, ¿ok? Bueno, una breve introducción sobre mí y mi relación con esta plataforma, que es llamada Autodesk Construction Cloud, que es la nube de Autodesk. Hoy, yo represento, bueno, junto con mi compadre Mauricio Irastorza, las soluciones en la nube enfocadas a la construcción, aquí en Autodesk, y nosotros estamos cubriendo todo Latinoamérica. Yo recito, yo estoy basado en Brasil, en Sao Paulo, y bueno, pude obtener un máster en la gestión de construcción en la política de Puerto, en Portugal. Y durante todos estos años, yo fui responsable de validar la traducción de la plataforma que era anterior a Construction Cloud, llamada PIN 360, para países de habla portuguesa, ¿ok? Entonces, abajo dejo un código QR para que podamos conectarnos, bueno, brindarnos con una charla cerca de la nube en LinkedIn, ¿ok? Bueno, a ver, sabes que no es ningún segredo que, bueno, la industria de la construcción siempre ha enfrentado muchos desafíos, pero las personas, los equipos, las empresas, siempre han encontrado formas de superarlos, sabes de eso. Bueno, muchas empresas recurren a la tecnología para ayudarse, y mientras hablamos con nuestros clientes acá de Sonda, de Autodesk, aprendemos que cada empresa, cada proyecto y persona se encuentra en una etapa diferente de digitalización, de la transformación digital. Entonces, ¿qué te detiene? ¿A qué desafíos te enfrentas? Esta es la pregunta clave que nosotros queremos dejar con la oportunidad de nosotros de Autodesk, con las tecnologías de las herramientas de Autodesk de la nube, para ayudarlos. La comunicación dentro de una obra, de un proyecto, de un equipo, puede ocurrir a través de varios formatos, y bueno, incluyendo el papel también. Bueno, sin problemas con eso. Pero, en realidad, más del 70% de la industria de la construcción mundial sigue trabajando con procesos tradicionales basados en papel. Con base en las estrategias de sostenibilidad, por ejemplo, las emisiones de carbono y toda una mejor gestión, una mejor colaboración de la documentación en los proyectos, acá nosotros tenemos un problema así. Este problema tiene una capa adicional de complejidad cuando, por ejemplo, consideramos la comunicación entre estos diferentes equipos o diferentes fases de una construcción, a diferentes compañías e empresas. Y si estos equipos, además de utilizar procesos en papel, siguen utilizando las tecnologías que son desconectadas, que son desconectadas y también fragmentadas. Y este tipo de transformación digital, bueno, aún no será suficiente para conectar los diferentes equipos de la fase de construcción si nosotros estamos a utilizar herramientas que no son unificadas en la nube, si son basadas en papel, y tengo que utilizar diferentes herramientas como correo, como otros repositorios en la nube, y todo más. ¿Ok? Y todo eso, nosotros tenemos un costo, ¿sí? Esta fragmentación de datos tiene un impacto enorme y directo en los resultados del proyecto y todos los niveles de una organización, de su organización, por supuesto. Primero, los equipos están desconectados y trabajan con información desactualizada debido a aplicaciones o incluso a la falta de la adopción digital. Lo que genera una gran cantidad de tiempo perdido, problemas de seguridad debido a personas innecesarias en el lugar de trabajo. Tú sabes de eso. Perdón, lo siento. Segundo, en el nivel de proyecto, la desconexión entre la oficina, las diferentes oficinas del campo, los diferentes sitios de obras, representa un retrabajo evitable, masivo. Entonces, lo que afecta al costo, la calidad, el tiempo de entrega y toda la rentabilidad del proyecto. Y por fin, también hay un impacto masivo a nivel empresarial en negocios. Los datos de proyectos no utilizados y perdidos con papeles, con desconexión, están reduciendo enormemente las oportunidades potenciales con, por ejemplo, la visibilidad de toda la cartera, de todas las obras. Entonces, la industria de la construcción urge por una mayor construcción, una mayor conexión, creo. Desde las presiones hasta los datos y la tecnología juega acá un papel que es clave dentro de esta oportunidad para todos nosotros. ¿Cómo salir del papel y de las tecnologías que son desconectadas para tener una plataforma que es única, que permita el flujo de trabajo e información, documentos y datos entre diferentes oficinas, obras e empresas? La respuesta que nosotros tenemos hoy es con Autodesk Build. Autodesk Build es uno de los módulos de Autodesk Construction Cloud. Y bueno, ¿qué es Autodesk Build? Un resumen muy rápido. Primera cosa, va a ceder esto, las informaciones en cualquier lugar. Entonces, va a ceder tableros, documentos 2D, sus modelos Bing en cualquier lugar, en su móvil, en tablets, en sitios web. Va a ser de formularios completos y también las rojas de verificación como de calidad, de seguridad, de punch list y también fuera de línea. Una vez que tienen la conexión, va a sincronizar con la nube una vez más. Utilizar con la palma de la mano la firma digital para estos formularios y comunicar con todos los involucrados sin la necesidad de correos electrónicos. Su correo electrónico va a funcionar como algo de notificación, no algo de transicionar comunicación. ¿Ok? Y es muy fácil la adopción. Tengo en mente que Autodesk tiene dos pilares que son muy fuertes, que es la performance y también la intuitividad. Entonces, es una aplicación muy intuitiva, una app móvil que es muy fácil, ligero de implantar. Y bueno, todos nosotros tenemos un smartphone en 2022, por cierto, a unos años atrás nosotros no teníamos un tablet o un iPad, pero un smartphone, tengo certeza que todos los involucrados en una obra, en la construcción, tienen en su bolso. Además, geolocalización, centralización de reportajes fotográficos, también la edición y visualización de archivos que son gerenciales, no solamente son técnicos, como archivos de Office, y también la visualización de proyectos que son de Autodesk, son propietarios, son autoría de Autodesk, pero también de soluciones de terceros. Y así es con Sangova, Sangova desde Brasil y en la expansión por Latinoamérica, por supuesto, comenzó a inspeccionar sus obras de una manera mucho más ligera, mucho más rápida y eficaz, y con esto reduciendo en 50% por la mitad el tiempo de gestión, de ejecución, podiendo verificar la calidad y digitalizar todos sus informes diarios. Sangova es una empresa global con mitad de tiempo inversionado en gestión de ejecución debido a la utilización de Autodesk. Si Sangova hace eso, ustedes también pueden tener una solución como esta, por cierto. Bueno, a ver, ahora nosotros vamos a nuestra aplicación en línea. Déjame compartir mi pantalla para que nosotros tengamos la vista del sitio web. Solo un rato que ya puedo compartir con ustedes. gracias Juanca por hacer las preguntas en nuestro chat, por favor, si tienen alguna duda van a utilizar nuestro chat para que Juanca pueda encaminarle las preguntas y también responderlas por cierto. Ok. Bueno... Voy a compartir mi pantalla una vez más. ¿Todo listo, Juanca? Perfecto, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a una introducción. La primera cosa, esta es la plataforma de Autodesk Ponsorsion Cloud de la que he aprendido en los últimos dos webinars, nuestros seminarios web con Autodesk Docs, con Lizeth y Takeoff con Juan Carlos, el mismo sitio web, ok, con diferentes módulos de Construction Cloud. ahora estamos a ver Build, tuvimos la oportunidad de ver a Docs y también a Takeoff y vamos a tener la oportunidad de ver también a Bing Collaborate. Ok. Bueno, la primera cosa es que nosotros tenemos como un home screen, una primera página acá que es una pantalla de inicio. Bueno, aquí, aquí puede ver todas las últimas actualizaciones acá, la actividad que es reciente y usos de proyecto. Bueno, va a tener una vista que es macro de la línea de tiempo de progreso de proyecto y sus ritos también. Entonces, por ejemplo, acá tenemos acá el tercero webinar, Tac, estamos a hacer esto en la línea de tiempo, vamos a ocultar, información meteorológica también del sitio del campo que nosotros tenemos acá el logrador, que más, junto con una visión muy rápida acá de nuestro estado de trabajo, déjame acceder a un zoom para ser más fácil, ok, el estado de trabajo, acá nosotros tenemos nuestras incidencias que están vencidas en curso, todo lo que nosotros tenemos que tomar alguna acción, ok. Bueno, con esto vamos a una configuración muy rápida. La primera cosa es acerca de los miembros, acá tenemos la visión de todos nuestros miembros, acá que están con build, y lo que necesitas es acceder a esto, el primer clic acá para agregar o eliminar fácilmente permisos para utilizar nuestros diferentes módulos, acá como docs, como takeoff, y acá para build un poco de nuestros permisos, muy fácil para generar esto. Y la segunda configuración que gustaría hacer es acerca de ubicaciones, ok. Déjame clicar. Bueno, acá nosotros tenemos la visión de ubicaciones, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros podemos crear nuestra propia estructura de proyecto, entonces una WBS, una Work Breakdown Structure, ¿está? Directamente en la plataforma, ok, entonces, nosotros podemos añadir su ubicación acá y tac, 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 ok, déjame borrar esto, o nosotros también podemos descargar una plantilla, una plantilla de Excel y cargar su nueva versión y listo, nosotros vamos a tener todas las ubicaciones registradas, entonces, vamos a hacer esto, déjame descargar acá mi plantilla, bueno, voy a cambiar la vista para que ustedes tengan la visión de esto, perfecto, acá la plantilla de Excel, entonces, a ver, nosotros podríamos tener, por ejemplo, todo el proyecto, como toje A, y, bueno, algo como un, dos, tres, cuatro, ojb, ok, de forma muy fácil para hacer esto, lo vamos a salvar, ahora volvemos a la plataforma, ok, vamos a importar, aquí, nuestros locations templates, vamos a abrir, y muy fácil, acá nosotros tenemos ocho ubicaciones añadidas, que es nuestra nueva estructura de desglose, entonces, toje A, un, dos, tres, cuatro, toje B, C, todo listo, no hay nada modificado, suprimido, vamos a importar, está listo, con esto vamos a ceder informaciones a todo que vamos gestionar acá en la ejecución, ok, muy bien, volviendo a Bill, nuestra plantilla acá de inicio, y bueno, dos cosas que son iniciales, para nuestros archivos, la visión y el uso se basa en lo que ustedes han visto con Lisset y con Juan Carlos, en el módulo de Docs, entonces, si cliques en archivos, toda la estructura de carpetas está acá, el acceso también está acá en Build, entonces, todo lo que fue hecho por Lisset y por Juan Carlos, está acá, por ejemplo, clicar acá, acá tengo mi modelo de Revit, entonces, tengo toda la información en el mismo sitio, la colaboración está todo congruente, ¿ok? Bueno, a ver, la diferencia acá de Build es que nosotros tenemos acá esta carpeta de planos, vamos a clicar a ver qué es esto, planos son nuestros proyectos que son liberados a la obra, ¿ok? Esta es la metodología que nosotros tenemos acá, entonces, con esto en planos, nosotros tenemos la oportunidad de separar la documentación 2D de nuestros modelos 3D o, por ejemplo, enviar nuestros dibujos directamente en 2D para reconocimiento de escritura, de sellos y fácil entrega para los trabajadores en la obra, que ellos van a tener una vista muy fácil de esto. Entonces, a ver cómo esto funciona. Vamos a cargar acá un archivo de Revit desde nuestra estructura, que Lisset y Juan Carlos estaban a hacer. Entonces, vamos a diseño, por ejemplo, mecánico, acá. Entonces, tenemos acá un archivo de Revit. Bueno, está listo. Vamos a juntar. Acá nosotros vamos a poner un conjunto, que es una etapa, una fase. Entonces, acá tenemos el conjunto previamente listo de proyecto para obra. vamos al número de planos. Ahora, la plataforma va a procesar este modelo, va a entender cómo es este modelo, cuáles son sus planos que están añadidos a esto. Con esto va a reconocer todo lo que tenemos. ¿Ok? Bueno, acá vemos que vamos a tener tres planos. 101, 102. Déjame cargar un chiquito más. Bueno, listo. Perfecto. Entonces, acá tienen la información, el número de planos ya fue reconocido dentro del plano. Acá. Y 100, por ejemplo. Listo. Volvemos. Y algo que nosotros también podemos cambiar, por ejemplo, es desde dónde ellos van a reconocer el número del plano. ¿Ok? Entonces, la revisión del proyecto de obra, tres desde nuestro modelo que es Revit. Y podemos acá dibujar la área del número del plano. ¿Ok? Entonces, a ver, este es el número que está a reconocer. Vamos a decir que es acá mismo. Entonces, vamos a posicionar esto. Guardar y aplicar. Extrayendo número de planos para las tres pantallas, los tres planos. Acá está listo. Reconoce y completar en directo. ¿Ok? Entonces, todo listo. Acá nosotros también tenemos el título del plano. Nosotros también podemos cambiar. Entonces, a ver, de dónde vamos retirar el título del plano. Está retirada acá. Entonces, una vez más, guardar y aplicar. Y a ver cómo esto se comporta acá en la plataforma. La misma manera, ustedes pueden aplicar etiquetas acá. Entonces, pueden crear etiquetas previamente compartidas. Acá reconoce todo el título del plano. Y bueno, está listo. Clica en publicar planos y va a tener todo esto pronto. Vamos a ver. Perfecto. Todos están acá. Y ustedes tienen la diferencia de disciplina. Tuve dos de arquitectura, pero también tenemos ahora de eléctrica. Entonces, podemos tener un filtro solamente de la estructura. De eléctrica, está acá. Mucho más fácil para quien está en la obra, definir lo que va a ceder en el campo. Mucho más fácil de que la estructura de archivos. Entonces, ellos tienen certeza que están a utilizar la última documentación. Bueno, listo. Tenemos nuestra documentación para ejecución. Vamos a una otra herramienta muy fácil, solamente para complementar las herramientas de archivos de planos, que es lo que nosotros llamamos de ponte. Entonces, nosotros podemos enviar estos archivos y planos a otros proyectos creados dentro de la Autodesk Construction Cloud. Como ves acá, nosotros tenemos webinars ACC 2022, pero nosotros también tenemos muchos otros proyectos que estamos involucrados. entonces, esta herramienta es llamada ponte, como dice, donde definimos qué queremos enviar, a quién queremos enviar, y si necesitamos una actualización tan pronto cuando suba una nueva reversión, una nueva revisión. Esto es muy importante para trabajar con diferentes empresas y proyectos y aún así mantener la conectividad en la nube, que es nuestra palabra clave acá de esto. Entonces, por ejemplo, vamos acá a archivos o a planos. Bueno, tenemos acá, tengo que enviar todos de eléctrica, entonces vamos a filtrar por eléctrica, acceder acá, clico, ok, podemos exportar eso, pero también podemos compartir. Entonces, para utilizar puente, vamos a otro proyecto, acá yo voy a tener la vista de todos los proyectos que tengo administración, permiso para enviar, entonces, por ejemplo, vamos a aplicar a este y yo creo que van a enviar automáticamente nuevas versiones de planos. Y bueno, listo, compartió sin ningún problema. Bueno, si ustedes no tienen permiso a estos otros proyectos, lo que tienen que hacer es conectar con un nuevo proyecto. Entonces, a ver, por ejemplo, yo sé que Juan Carlos es un subcontratista que tengo en mi proyecto, ellos tienen su propio proyecto de Construction Cloud y tengo que conectar, enviar documentación a ellos de forma automatizada, voy a acceder su correo electrónico, un mensaje, y bueno, Juan Carlos va a saber que tiene que conectar esto con su proyecto y una vez más va a tener acá Juan Carlos ingeniería y todo esto listo. ¿Ok? Bueno, una otra herramienta que ustedes tengan una vista y bueno, acá pueden ver todo el trabajo que les he demostrado en el primer webinar de esta serie, que es la gestión de proyectos con Autodesk Docs. Y con Autodesk Docs nosotros tenemos la oportunidad de utilizar las incidencias. ¿Ok? Con Build no será diferente, nosotros vamos a tener la misma utilización, pero ahora que es importante es que nosotros tenemos una configuración diferente. Entonces con eso acá con Build nosotros tenemos la oportunidad de crear nuevos tipos, campos personalizados, cambiar permisos y también las causas raíz, las causas principales. ¿Ok? Entonces por ejemplo vamos a crear acá una nueva categoría, acá una nueva categoría de campo, por ejemplo. ¿Ok? Tipo de incidencia nosotros vamos a colocar acá de seguridad, calidad, por ejemplo. ¿Ok? Y patch list. Bueno, listo. acerca de campos personalizados no tenemos ainda campos, entonces vamos a crear esto. Y bueno, está activo ahora campos y todos sus subtítulos. Entonces vamos a campos personalizados, vamos a crear algo que es nuevo, por ejemplo, de webinar sonda, un campo por ejemplo de lista, es fácil, entonces vamos por ejemplo Juanca, Marcos y otro, solamente un ejemplo. ¿Ok? Vamos a crear, está listo, vamos a volver a tipos, campo, y vamos a añadir acá nuestro campo personalizado. Perfecto, entonces ahora estamos listos para ir al campo para utilizar esta plataforma. ¿Ok? Bueno, antes de irmos, nosotros tenemos que empezar con nuestro cronograma, nuestra planificación, por cierto, entonces déjame cambiar acá de proyecto y mostrar a ustedes cómo esto ha hecho. Déjame cambiar. y acceder a la plataforma de planificación. acá lo que ustedes tienen es la oportunidad de enviar, entonces van a cargar un cronograma o más cronogramas hecho, por ejemplo, en Microsoft Project. ¿Ok? Y cargalo acá en nuestro proyecto. Con esto ustedes van a poder tener todas sus tareas de forma muy clara muy fácil para tener la visualización. Nuestro diagrama acá de Gantt, toda la visión de tareas, las visiones acá de caminos críticos, de progreso, en cada una de nuestras tareas ustedes también van a tener las referencias, entonces por ejemplo acá una tarea tiene una referencia de un presupuesto. ¿Ok? Esto son lo que ustedes van a ver y van a aprender en nuestro próximo webinar con el profesor Mauricio de Astorza acerca de la gestión de costos. Pero también nosotros podemos añadir fotos, incidencias que estamos a hacer, planos que cargamos y todo eso de forma muy fácil. Van tener esta vista también en nuestra aplicación móvil, algo que voy a hacer esto para ustedes. Pero la idea acá no es que van reemplazar una herramienta de project management, no van reemplazar, pero con la nube de altodex que van a ceder la oportunidad de colaboración. Entonces se cambió acá de visualización para sugerencias. Acá todos que son en la obra y las oficinas tienen la oportunidad de bueno, a ver, tengo una no conformidad, una incidencia en campo o bueno, una intempere, algo que no está como planeado. Y bueno, voy a añadir detalles de retraso o de impacto en cost o es la causa principal que nosotros estamos a decir temprano alguna nota. Por ejemplo, acá añadir y acá un revisor va a tener la vista de todo esto y va a enviar al administrador para que pueda acceder a esta información a su cronograma. Entonces son los ojos de la obra para cambiar todo lo que tenemos planeado temprano. Ok. Buenísimo. Déjame cambiar acá una vez más para un otro proyecto, algo que es muy fácil como se les pone a ver. Y vamos a volver a webinars hasta este 2022. Bueno, a ver, ahora bien, uno de los principales procesos que se levan a cabo en la gestión de obra, ustedes saben, es la solicitud de información o request for information RFI. Ok. Bueno, con este flujo de trabajo de solicitud va a permitir a ustedes designar responsabilidades para cada paso del proceso de solicitud por información, creando una responsabilidad muy clara, que es, bueno, moviendo eficientemente las solicitudes a través del ciclo. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a acceder a configuraciones. Acá tenemos nuestros permisos, entonces, cada una de nuestras herramientas de build, de construction cloud, tenemos la configuración de permisos. cuáles son los tipos, entonces, por ejemplo, acá, un tipo que ya estaba intitulado acá como RFI Workflow, tiene tres etapas, un responsable, va al revisor, el otro responsable, y nosotros creamos algo que es más complejo, que es responsable, va a un coordinador, revisor, coordinador y responsable, por ejemplo. Ok. Puede tener coordinadores que son por defecto acá, lo voy a poner yo para que sea algo más rápido, acá tiene la visión de todo el flujo con detalle, ok, entonces, desde un borrador, va a abrir esto, van a enviar esto para la revisión de un coordinador, este coordinador va a enviar a su revisor, que vuelve al coordinador, ok, y un gerente va a cerrar esto o dejar en abierto para que esto sea solucionado, ok, tener la oportunidad también de tener campos personalizados, así como nuestras incidencias, entonces, costumo decir que es algo mucho más complejo y mucho más preparado para digitalizar la solicitud de información do que solamente una incidencia, entonces, vamos a empezar acá, déjame mostrar a ustedes cómo esto va a funcionar, vamos a crear acá una solicitud, está abierta, automáticamente la plataforma va a acceder a un número que es algo sugerido o se les puede cambiar sin ningún embargo, acceder a un título, entonces, test webinars, vamos a utilizar acá nuestro default, por ejemplo, o un SDI de webinar sonda, la asignación, puede tener la asignación por persona, por miembro, o por función, o también por empresa, entonces, por ejemplo, a ver, todos de Autodesk, ustedes también pueden enviar esto a alguien que no está en el proyecto, entonces, esto es algo muy importante, algún proyectista que no tiene la licencia de Bill no va a ceder informaciones acá, porque fue un subcontrativo, algo que fue algo muy rápido, pero necesito informaciones de ello, voy a asignar por correo electrónico, enviar a ellos, una vez que va a enviar esta solicitud, este miembro no se añadirá como miembro del proyecto, ¿ok? Esto es muy importante para ustedes tener una visión de esto. Ubicación, ¿recuerdas? Torre 1, A, B, C, en 1, una fecha, entonces, creo que esto va a ser, va a tener una respuesta desde dos semanas después, algún detalle, y bueno, si es una solicitud, tengo una pregunta, ¿ok? Por ejemplo, y una respuesta que es sugerida. Entonces, acá, tengo algo que no es conforme en un proyecto, en la obra, voy a tener una pregunta, ¿o qué hacer esto con la estructura, que bueno, no está como planeado, y una respuesta sugerida, por ejemplo, envíame todas las posiciones de acero, para que nosotros podamos ejecutar acá en obra. Referencias, misma cosa, nosotros podemos añadir planos, que estamos a utilizar, que son referencias de esto, entonces, por ejemplo, acá de eléctrica, hay también archivos, entonces, el mismo modelo, o un diferente modelo, acá, también nosotros podemos poner algo de costo, que Mauricio va a decir en nuestro próximo webinar, fotos y formularios que vamos a decir después. Si hay un impacto del costo, nosotros sabemos de planificación, la prioridad es alta, cuál es la disciplina, por ejemplo, eléctrica, si tiene alguna otra categoría, entonces, todo eso son informaciones que van a ayudar mucho. Y acá nuestro atributo que fue personalizado, entonces, voy a poner a Juan Carlos Gardio. Observadores son personas que no necesariamente son revisores o coordinadores o gerentes, pero tienen que tener la visión de todo esto. entonces, por ejemplo, acá la pregunta es por una nueva versión de un proyecto, de un plano, que es este plano que está relacionado a este archivo, este modelo B, ¿ok? Entonces, necesito una nueva revisión, una información de cómo proceder en la ejecución. Juanca no es quien va a coordinar o aprobar este flujo de solicitud de información, pero Juanca es la persona en la punta de la obra que necesita el nuevo plano. Entonces, Juanca va a observar todo esto una vez que está listo, va a tener la información de una nueva versión del plano y va a recibir esto para ejecutar. Esta es la metodología. Acá creamos y listo. Acá es un poco de la visión de cómo tenemos. Mucho más complejo de lo que tuvimos con las incidencias 3%. Acá tiene la oportunidad de poner un ID externo de una vez, por ejemplo, descargar toda la información y conectar esto con un SAP, con algo que tenga alguna conexión. Ok. Acá nosotros también podemos tener una charla Juanca a acceder a sus comentarios, por ejemplo, como una social media, acá, como un Facebook, como un WhatsApp, pero totalmente en nube Autodesk. Y bueno, va a cambiar y enviar la revisión de esta solicitud para nuestros coordinadores, el revisor. Acá, para enviar al coordinador que va a cerrar y distribuir, tengo que poner una respuesta oficial. entonces, ya tenemos la nueva versión del plano cargada, listo, para Juanca. Ok. Enviamos y bueno, ahora está en nuestro coordinador que va o devolver al revisor porque no está listo o enviar una respuesta final. Esa es la misma expresa, podemos cambiar, listo, por el revisor y hecho, todo bien, vamos a cerrar y distribuir. Tenemos nuestro observador que es Juanca, podemos añadir toda una empresa, entonces, vamos a enviar todos de sonda, por ejemplo, y cerrar. Todo listo acá con nuestra solicitud de forma muy fácil y totalmente conectada con todas las referencias de planos, archivos, cronograma, todo esto de forma muy fácil. Ok. Bueno, a ver, vamos a avanzar un poquito más antes de ir a nuestra aplicación móvil. Ahora nosotros vamos a una herramienta que se llama progress tracking o seguimiento del progreso. Ok. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos nuestros planos, por cierto, ok. Los otros planos están cargados acá y ahora ustedes tienen la oportunidad de elevar su móvil, su tablet para ceder seguimiento de progreso que ha ejecutado o no dentro de un plano y de una obra. Ok. Cómo esto va a funcionar. Acá nosotros tenemos la visión de ejecución. Entonces, por ejemplo, acá la medición. Tenemos todo esto de metros cuadrados de puntales, de molde, de madera, de acero, de concreto. Ok. Y tenemos cómo esto está caminando por nuestros días. Entonces, setidillas, acá también por semanas y podemos acá andar por nuestras semanas o por meses. Ok. tenemos también la información de recontaje y también de porcentaje. Podemos filtrar por nuestras ubicaciones y también por nuestros planos. Entonces, a ver cómo esto funciona. Vamos acá primeramente en configuración. Acá tengo creado un tipo de objeto que es concreto. Entonces, cuando quería voy a añadir acá un nombre. Entonces, fue concreto y diferentes etapas de actividad de esto. entonces, puntales, molde, acero y hormigón. Ok. Todo listo. Tengo esto pronto. Una vez que tengo este tipo de objeto, nosotros vamos a volver a planos. Entonces, déjame solamente demostrar en nuestro browser acá, que es Google Chrome, pero, por supuesto, ustedes van a utilizar nuestra aplicación móvil. Va a planos. Muy bueno, a ver, déjame ver cuántos de nuestros planos nosotros podemos utilizar. Vamos a este que es Centro E2. Ok. Con Centro E2, nosotros acá tenemos herramientas de foto, de anotación, que ustedes tuvieron la demostración con Lice. Ok. Entonces, la misma información en el mismo lugar. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer acá en la plataforma es una calibración. Entonces, vamos a calibrar acá nuestro plano. Podemos acceder a una escala o también podemos acceder a una calibración de dos puntos. Ok. Vamos a acceder de dos puntos. Vamos a decir que esto es centímetro. Ok. Vamos a decir acá aquí esta espesura acá. Es algo como 20 centímetros. Esto ustedes tuvieron una vista con Juan Carlos también con Takeoff. Entonces, creado y está publicado. Acá nosotros ya tenemos una vista de todo y podemos acceder acá a mediciones. Ok. Está calibrado. Ahora qué vamos a hacer es ir a nuestro seguimiento de progreso. Entonces, clico acá para mostrar o ocultar todas las marcas de revisión. Ok. Entonces, acá, si clico, va a tirar todas estas anotaciones y vamos solamente a nuestras marcas de seguimiento de progreso. Una vez que es listo, clica acá. Tenemos la opción de concreto. Concreto está seleccionado y por ejemplo, vamos empezar acá un ejemplo muy fácil. Vamos a utilizar acá la herramienta de un cuadrado. Una vez que clico, ellos tienen un cuadrado pronto acá. No existe lo que nosotros queremos. Vamos a suprimir y vamos a acceder una vez más. Clico acá. Esto ustedes van a hacer también en nuestra aplicación móvil. Ok, listo. Clico acá y ¿qué esto representa? Vamos a decir que estos son puntales y la ubicación es la torre B. Ok, perfecto, está listo. Vamos a acceder más algunas herramientas acá. Tenemos puntales, ahora vamos a decir que tenemos mode. mode. Entonces, a ver, podemos decir que acá ya tenemos mode. Acá cliqué, déjame suprimir. Al volver, esto es mode, concreto, horrible. Listo. A ver, un poco más. Vamos ahora a acero. acá nosotros tenemos por ejemplo de acero a clicar acá. Déjame suprimir esto y también suprimir esto. Vamos a hacer una vez más. acá vamos a hacer que esto tiene acá acero también de la torre B y por fin una vez más de concreto. Vamos a hacer que solamente esto tiene concreto. de hecho torre B. Listo. Ahora nosotros tenemos nuestro seguimiento de progreso acá en la plataforma. Ok. Déjame suprimir esto que no tiene ningún dato. Tenemos la visión. Nosotros podemos ocultar para tener la visión de todo o demostrar cómo está acá. vamos cerrar esto y vamos a volver a nuestro report de seguimiento. Acá tenemos dos tipos de planos que nosotros estamos a hacer toda la cotización acá. Perfecto. Concreto y a ver solamente torre B. Tenemos esto. Recuento el porcentaje. Acá en este plano no tenemos pero en un plano diferente tenemos acá también nuestra medición. La misma cosa nosotros tuvimos acá con la torre B y con esta aplicación. Pucha yo no sé qué responder eso. Ok. Entonces con esto ustedes van a tener la prueba de cómo tener el seguimiento de progreso basado acá en nuestros planos y vamos a tener una vista de esto cómo acceder en el aplicativo móvil. Ok. Si tienen la necesidad pueden exportar toda esta información y enviar un report un informe por una una pantalla de Excel. Ok. Si clicamos en esto en esta pantalla de Excel por ejemplo déjame compartir con ustedes tienen acá toda la información entonces lo tipo de objeto la actividad entonces qué estamos a hacer la cantidad de metros cuál es el plano la ubicación la data que estamos a utilizar quién ha hecho la medición y todo eso se les pone en crear reportes más complejos acerca de esto. Ok. vamos a volver a nuestra aplicación web de Construction Cloud de Autodesk Build ahora para finalizar nuestra parte acá nuestro browser que es nuestros formularios ok entonces con formularios para digitalizar y empezar un proceso que no tiene papel hay dos formas de generar formularios ok la primera forma es generar un formulario entonces una plantilla acá de forma directa dentro de la plataforma donde juntos nosotros podemos crear formularios ilimitados de seguridad calidad registro de trabajo bueno punch list todo esto y la segunda manera es cargando archivos pdf inteligentes ok entonces nosotros vamos ver cómo logramos hacer esto y luego después nosotros vamos a nuestra aplicación móvil para ejecutarlo ok bueno vamos a crear acá una carpeta acá por ejemplo de webinar sonda solamente para conceptualizar nuestros formularios listo acá tenemos a webinar sonda y vamos a crear una plantilla primero modo es acerca de un formulario dentro de la plataforma vamos con esto vamos a empezar con un informe diario una plantilla en blanco todo lo que necesitan vamos a un informe diario por ejemplo clic en siguiente y bueno listo acá ya tiene todo previamente preenchido algo que la plataforma dice como es un reporte de informe diario ok pero ustedes pueden cambiar vamos a decir que es algo como informe diario sin ningún problema pero que nosotros vamos a tener acá son registros de trabajo entonces acá las empresas vamos a decir que tenemos acá autodesk sonda y una tercera acá le hice por ejemplo materiales que vamos recontar en la en la en nuestra aplicación móvil el equipo y también firma de todos ellos vamos a añadir algo más por ejemplo como tiempo acá vamos a poner un nombre entonces es un relatorio diario acá de webinars sonda ok como será que aquí es directo solamente para cambiar y que nosotros también podemos hacer es tener nuevas sesiones entonces después de ese equipo vamos a acceder a una sesión por ejemplo de registro fotográfico ok por ejemplo vamos a poner acá una pregunta de fotos acá una selección si tienen sí o no entonces por ejemplo respuestas pre configuradas sí o no y es una pregunta obligatoria y si voy a responder sí una acción es requerir una foto este es un ejemplo que nosotros podemos hacer si vamos a poder a no significa que no tenemos avanso en la obra ok entonces vamos a requerir una incidencia ok esto es muy fácil para hacer una firma vamos a poner más una firma acá en la sesión de firmas entonces ya cargado hay una firma por ejemplo de autodesk ok y es obligatorio hacer eso bueno listo está guardado una vez más tener esto de forma ilimitada acá un colaborador único o varios colaboradores para trabajar juntos en este informe en este formulario ok vamos a añadir acá colaboradores vamos a poner autodesk sonda por ejemplo permitir que vean los borradores y bueno crear esto y está listo ahora tenemos una plantilla y desde eso vamos a empezar el presentimiento de un formulario ok vamos a una segunda posibilidad que son nuestros pdf inteligentes entonces vamos a crear plantilla cargue un pdf inteligente y vamos a cargar acá entonces como podemos hacer esto déjame mostrar a ustedes de forma muy fácil vamos acá en nuestro pdf por ejemplo acá tenemos un ejemplo de un pdf inteligente todo esto son campos de texto de check textos de firmas textos de fotos campos de fotos ok entonces con acrobat acá con esta herramienta ustedes pueden definir cuáles son los campos entonces por ejemplo acá tenemos dos signaturas dos firmas acá y vamos a decir que nosotros también necesitamos de una fecha acá vamos a ver acá en este campo ok y es un campo obligatorio listo sin problema entonces está listo déjame solamente salvar vamos volver a la plataforma de Autodesk Build a nuestros formularios ya está correcto vamos a cargar acá nuestro formulario vamos a cargar esto va a ser muy fácil le va a reconocer todos estos campos y bueno ya va a estar listo para utilización en en obra carga finalizada siguiente vamos a modificar acá nuestro nombre que es un form de calidad por ejemplo sonda de PDF solamente para saber cuál vamos a escoger vamos a qué es calidad vamos a poner también notas después de esto y también la herramienta de tiempo también de meteorología basándose en la dirección de nuestro proyecto siguiente misma cosa acerca de los colaboradores vamos a hacer de razón de autodesk una vez más y crear listo ahora nosotros tenemos todos nuestros formularios entonces vamos a cambiar ahora para nuestra aplicación móvil ok dame un ratito acá que voy a acceder por mi teléfono ok perfecto ahora voy a compartir mi pantalla ok todo listo y vamos acá a la aplicación de plan grid build que es autodesk build una vez que vamos clicar acá nosotros tenemos la información de proyectos ok y todos los proyectos que tenemos permiso para acceder acá está en portugués porque mi móvil está en portugués por supuesto acá nosotros podemos forzar la actualización para que todo que fue hecho en nuestro browser pueda ser visto acá en esta plataforma ok acá tenemos la información de lo que estamos haciendo dados de propiedad de modelos que estamos cargando en cuál es nuestro proyecto que estamos a acceder ok ya lo demuestro para ustedes una vez más entonces plan grid build va a acceder ahora va a actualizar acá tienen el informe que no está actualizado vamos a forzar esta actualización andamento download si tiene algo a cargar estará acá y bueno estamos sincronizando y una vez que esto está listo podemos clicar y voilà acá tenemos la aplicación móvil de autodesk build entonces vamos a tener nuestros nuestros planos nuestros archivos nuestro estatus de actividad y nuestros formularios de forma muy fácil acá nuestros planos para visualizar toda la utilización entonces por ejemplo clico acá voy a tener todas las herramientas acá de de dibujo sin ningún problema y perfecto vamos a poner acá tengo también la posibilidad de acceder y sacar una foto entonces por ejemplo voy a clicar acá voy a tirar una foto acá de nosotros tac podemos poner un identificador acá de administración o crear un nuevo por ejemplo de computadora por ejemplo concluido voy a hacer un dibujo acá y está listo ok todo eso es dentro de la plataforma se recuerdan de la herramienta de comparación de versión que Lizette estaba a demostrar a ustedes acá ustedes también pueden poner y sobrepor todos los diferentes planos para ver lo que ha cambiado de uno para otro sin ningún problema vamos a fechar esto podemos adicionar a los favoritos para tener un acceso más fácil acá de la plataforma y bueno una vez acá aquí tengo nuestro diseño acá tengo la información acá de exportación entonces podemos exportar un instantáneo indirecto para email o para whatsapp por ejemplo o exportar el pdf completo del plano por email con nuestras anotaciones acá ok bueno estas son nuestras plantas acá nosotros también vamos a tener nuestros modelos entonces la visión muy hay muy similitud con lo que nosotros tenemos dentro de la plataforma de browser ok acá es solamente un diseño mecánico vamos a ver algo que es más fácil para entender por ejemplo acá de arquitectura todo esto con una visión muy fácil dentro de la plataforma ok entonces vamos a conectar toda la información en directo desde la oficina para nuestro campo misma cosa acá con DWG tener la visión de todo sin ningún problema y bueno está listo acá acerca de nuestras documentaciones técnicas y ahora vamos a nuestros formularios ok entonces va a acceder a formularios o en la página inicial tiene acá crear nuevo formulario nosotros tenemos acá nuestro relatorio directo en nuestro relatorio de pdf vamos primero para un directo clico acá ya tenemos nuestra fecha ok a ver si no va a ser hoy que es la ejecución puede poner algo para frente pero definir que es hoy la localización punto g a ubicación 1 alguna descripción por ejemplo que necesitas acá ya tenemos en directo nuestro tiempo y bueno a ver por ejemplo registro de trabajo cuál es la equipe entonces tengo a yo de Autodesk un trabajador y que estamos trabajando acá en una hora y media por ejemplo en el webinar sonda ok perfecto ahora tenemos acá si necesitamos poner alguien más vamos a poner por ejemplo sonda Juan Carlos también acá ok sin ningún problema va a tener toda la información de registro de trabajo misma cosa con materiales qué material está acá entonces acero la cantidad por ejemplo de 50 kilos ok y algún comentario por ejemplo de Arcelor mitad algo como esto equipo misma cosa que son nuestros equipamientos entonces si tenemos algo para ceder vamos a poner también para no solamente de recibimiento pero también de uso entonces por ejemplo si tenemos un equipamiento que estamos a utilizar en la obra cuál es la cantidad cuál es el equipamiento y el número de obras que fue utilizado para después comparar con el costo y a ver ahora tenemos registro fotográfico recuerdas la obligatoriedad entonces sí la respuesta es una foto entonces podemos adicionar vamos a tirar una foto acá misma cosa a salvar y está listo y vamos a decir que bueno no es esto tengo una nueva pregunta acá y es un no no tenemos la agencia de poner una respuesta como una incidencia entonces vamos a adicionar ahora acá tenemos todas las incidencias que dice ha creado temprano entonces nosotros podemos poner ese slicer pero también podemos crear algo entonces recuerdas campo calidad o por ejemplo mejor vamos a poner algo de campo seguridad no tenemos seguridad para ejecución entonces nosotros no tenemos avanzo ¿cierto? quien está atribuido vamos a poner a Juanca por ejemplo y también al ingeniero civil que es Max Mendev tiene una data de inicio que es hoy y nosotros tenemos alguna acción hasta el final de la semana en junio la localización toge A ubicación 2 la causa por ejemplo la causa que estamos utilizando entonces vamos a decir que es falta de inspección una otra opción Juan Carlos acá de Webinar Sonda que fue customizable como una un atributo y también podemos añadir fotos por acá tirar una foto una vez más clic sauve podemos tirar más fotos sin ningún embargo está pronto podemos tener referencias de archivos entonces por ejemplo el archivo acá de una planta de un plano vamos añadir todo esto un formulario ya está conozco y tenemos acá un SDI que estamos haciendo nuestro browser vamos a añadir también como algo de referencia si necesitamos tenemos una aba de acá de comentarios que podemos añadir comentarios fácilmente y bueno está listo todo esto dentro de la plataforma fotos e incidencias firma y acá también la misma cosa ok si tiene alguna otra referencia y fotos puede utilizar desde acá y si necesitas puede enviar esto directamente por correo electrónico para que alguien pueda descargar un pdf sin ningún problema enviado listo así que nosotros lo hacemos de una forma directa en la plataforma entonces nuestros formularios están acá déjame repetir acá vamos a volver a plataforma de webinars volver a nuestros formularios empezar algo de calidad ok algo que es muy importante decir que nosotros podríamos estar fuera de línea entonces utilizar esto sin estar conectados empezar toda la conexión con fotos con dibujos todo esto una vez que tenemos una conexión vamos a sincronizar con la nube sin ningún problema ok entonces misma cosa acá localización nuestro tiempo ya está acá fotos algo que nosotros podemos poner junto y acá nosotros tenemos acá nuestro pdf ok recuerdas entonces si clico acá va a tener acá nuestra fecha va a tener acá informaciones de campo aquí nosotros tenemos un check que podemos poner servicios que fueron contratados entonces tarifas checks entonces por ejemplo vamos a poner acá 50 20 de todo esto acá tenemos más campos de información y bueno todo eso de forma muy fácil para el crecimiento ustedes también tienen la oportunidad de poner algo como eso como aprobado o también poner algún dibujo o alguna notación acá para que sea confirmada y acá nosotros tenemos la oportunidad de firma una vez que clico tengo la oportunidad de acceder a una firma desde cero o una firma que ya tengo por ejemplo ok y acá nosotros tenemos dos campos preestipulados acerca de fotos se clico vamos a tener la oportunidad de cámara y una vez más podemos sacar esto y utilizar esta foto upload hecho acá misma cosa cámara una nueva foto perfecto listo vamos a salvar está todo listo en enviar sin ningún problema ok así que nosotros vamos a utilizar nuestra plataforma acá de aplicación móvil y todas las evidencias todas las fotos que estaba sacar están acá con la visión de mapa por eso todo localizado de forma muy inteligente acá como estoy en Brasil como pueden ver se van a sacar una foto desde Perú ustedes van a ver la posición por acá ok de forma muy fácil por ejemplo aquí así clico tengo detalles quién fue el sacador de la foto cuando fue sacada la localización coordenadas si tiene alguna referencia entonces por ejemplo acá o una foto que fue sacada en nuestra localización y tiene una referencia de un problema de una incidencia acá de seguridad que podemos tener toda la vista todas las otras fotos y otras informaciones que tenemos conectadas con formularios también que estamos a hacer todo eso de forma conectada sin problemas en la nube ok bueno creo que era eso que nosotros tuvimos para compartir déjame solamente compartir una vez más mi pantalla para demostrar a ustedes acá algo que es llamado centro de aprendizaje que es el learn ACC ok entonces acá es una plataforma que está en inglés pero van a tener entrenamientos acá por ejemplo vamos a learn courses autodesk build y por ejemplo acá nosotros queremos entrar un poco más de la plataforma de forms de la herramienta ok si ustedes van a acceder acá y hacer un registro puede ser con su con su login desde autodesk sin ningún problema ok está listo acá y vamos a empezar por ejemplo introducción acerca de formularios ok algo que es muy interesante es que aún en estos vídeos nosotros vamos a tener las las legendas nuestros subtítulos en español entonces sin ningún problema ustedes van a poder tener el audio en inglés pero nuestros subtítulos van a estar en español para que ustedes tengan toda la información de cómo acceder a esta plataforma de forma muy ligera entonces desde build por ejemplo takeoff con Juanca Docs con Lisset y toda la información muy rápida para que ustedes tengan toda la implantación lista de forma muy intuitiva ok bueno creo que será esto Juan Carlos amigos de Sonda y todos nuestros amigos acá que están acompañando nuestros ciclos solamente la información que aquí estamos a hacer en nuestro nuestro aplicativo móvil las fotos que estamos a sacar todos están acá con mapa de forma totalmente conectada de forma muy inteligente ok bueno creo que es esto podemos abrir para preguntas una vez más tengo que agradecer es un placer estar con ustedes y nos vemos en jueves cierto excelente Marcos me gustaría lanzarte unas pequeñas preguntas que quedaron pendientes en el chat casi todas se han resuelto pero tengo algunas aquí para dejarte primero con respecto a la planificación se puede exportar exportar la planificación si se puede se puede exportar la planificación sin ningún problema entonces va a tener su información de cambio sus sugerencias de cambio esto va a exportar va a ceder esto a Microsoft Project va a cambiar todo esto y va a retroalimentar en la plataforma de Construction Cloud esa es la idea por ahora nosotros no tenemos una conexión indirecta entonces si cambia algo en Project va a cambiar en directo en la planificación de Construction Cloud entonces necesita hacer esto de forma manual pero es algo que es muy fácil si la importación se hubiese realizado en primavera la exportación se hace en primavera también sí por supuesto perfecto segunda pregunta con respecto al Progress Tracking ahorita está como versión beta y algunas personas que tienen de repente un trial o de repente ya están suscritos a Bill desaparece en los ítems de funciones esto hay alguna manera de probarlo o es aleatorio el correo que le llega a las personas para que lo puedan probar bueno hay sí una manera ustedes tienen que tener Bill por ahora solamente entre en contacto con nosotros de Autodesk con Sonda también y nosotros vamos a empezar un formulario que va a acceder a Progress Tracking para estos miembros ya de Bill entonces necesitamos que envíanos la información de su sitio web de este proyecto y sus informaciones requisitando a inserción de Progress Tracking de ese segmento de progreso que está en beta y bueno es una información que es muy muy compleja porque Autodesk nosotros tenemos una inversión muy grande en esta plataforma de construcción y con esto tenemos a Progress Tracking tenemos la planificación la importación de cronograma y ahorita nosotros estamos a tener es un beta que está cerrado no está abierto al público pero estamos inversionando mucho en la plataforma y nuestra próxima herramienta va a ser algo llamado Work Plan no sé si ustedes conocen una herramienta que era llamada Bin 360 Plan para utilizar la metodología de Lean Construction con Pool Planning con todas las tareas que va a hacer en una semana tres semanas de su equipo de obra ahora nosotros estamos a testar y en este año va a añadir una nueva herramienta en Autodesk Build excelente tercera pregunta continuamos con la parte de planificación las cuantías que entrega perdón en Progress Tracking las cuantías que entrega en Progress Tracking tienen que ver con el área del hatch perdón con la área de qué con el área del hatch de lo que estaba achurado sí exactamente tienen a ver entonces va a utilizar por ejemplo las herramientas de lineal de área o de recuento esto va en directo tener sus informes entonces está directamente con la calibración de sus PDF de sus planos la utilización está directamente coberta por esto y todo eso va a ser informaciones junto en conjunto con nuestros formularios nuestra solicitud de información y también con nuestro seguimiento de progreso estas van a ser informaciones que van a municiar toda la gestión de costo que es un webinar que Mauricio y Rastorza va a tener con ustedes acerca de Build con esto vamos a tener el avanso el progreso de costo del financiero de su presupuesto y también de todas las tareas conectadas con el cronograma entonces era una invitación que bueno tengo mucho gusto de hacer que van a tener la visión de todo eso fuimos a la obra tenemos toda la información y ahora de esto que tenemos hacer informes el avance de costo y todo esto ok excelente aquí una pregunta de Franklin Quiroz dice ¿cómo estructuran ustedes su software la definición de la productividad real de cada fase según la incomodidad altura de ejecución y logística de la misma bueno tiene tiene que estructurar de manera de tipos y también de actividad entonces bueno es una plataforma que es muy flexible son todas herramientas que puede poner flexibilidad acerca de su flujo de trabajo entonces tenemos muchas herramientas y muchas formas de hacer esto por incomodidad por la altura de ejecución logística también y Bill también tiene otras herramientas para añadir a esto entonces una vez más el próximo webinar acá de jueves es de Bill también también de Assemble Franklin entonces en este webinar Mauricio va a tener una charla acerca de Bill también y la gestión de activos entonces por ejemplo algo que nosotros podemos hacer para tener este 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 andamento es por ejemplo imagina las torres bueno un cuarto o algo de esto una ubicación en esta ubicación va a poner un código QR o un código de barras va a aproximar su su aplicativo móvil de Autodesk Bill con esto va a tener toda la información de formularios que tenga que hacer su fiscalización su inspección va a tener la posibilidad de conectar esto con planos con esos planos va a acceder el avance del progreso va a acceder sus incidencias y con esto va a conectar directamente con la gestión de costos dentro de Autodesk Bill esta es una manera por ejemplo entonces nosotros no vamos empezar en directo por planos o por modelos nosotros vamos a centralizar esto en un asset en un archivo en un código QR que es una ubicación por todo alguien va al campo va a escanear esto y desde esto va a empezar todo el flujo de fiscalización de inspección para tener el avance del progreso de ejecución toda la logística también va a gestionar todos los activos que van a ser entregues en la obra y todo esto entonces solamente es un ejemplo pero creo que va a tener mucho gusto de tener la masterclass de Build acerca de gestión de activos que Mauricio va a tener con ustedes en jueves excelente y aquí tengo la última pregunta de Felipe López pregunta si la función place me ya está habilitada en plan grid build y si a futuro se van a habilitar en la app de campo hiper modelos si si ya está ya está listo el place me entonces estaba a ver era el minimap ok y ahora nosotros ya tenemos la posición de place me sin ningún problema solo necesita poner déjame compartir con ustedes de forma muy fácil para exemplificar lo que Felipe está a cuestionar gracias por su pregunta Felipe entonces acá tenemos la visión de modelo arriba acá vamos a cerrar es nuestro mapa o el minimap que nosotros tenemos llamado y acá tenemos la opción de estos espacios que son la forma de andar dentro de la plataforma acá para explorar todo el modelo por su posición acá dentro del modelo entonces estoy a mover mi móvil ok como pueden ver acá en mi cámara y tenemos esta esta utilización también nosotros también podemos utilizar la plataforma de corte acá muy fácil y también ir a nuestros levels acá dentro de la plataforma ok entonces todo esto dentro de la utilización acá en su móvil sea iphone sea también android sin ningún problema tenemos acá también la documentación que está conectada con este revit todo esto ok bueno creo que es esto no sé si alguien quiere abrir su micro para hacer alguna pregunta ya se nos acabaron las preguntas en el chat hola marco saludo desde chile saludo a todo el equipo sonda yo tengo una consulta dos realmente esta planificación que tú hiciste con estos hatch cierto se puede sacar del modelo porque ahí sacas volumen también cierto y la otra consulta que tengo es si para la aplicación móvil yo tengo que tener una cuenta build para ese usuario de ese móvil de ese móvil si gracias gracias gusto hablar con chile bueno la primera cosa es que por ahora no puede hacer esto con build con modelos va a poder hacer va a poder hacer esto con assemble que también tiene una aplicación móvil pero está en nuestro roadmap está en nuestro futuro de la plataforma por supuesto vamos a poder hacer esto este seguimiento de avanzo por modelo entonces por ahora solamente con planos como estaba a demostrar para ustedes la segunda pregunta es que si por ahora si necesitas que una persona tenga la licencia de build para acceder a nuestra aplicación móvil por ahora si por el futuro en los próximos meses nosotros vamos a tener la oportunidad de tener también la aplicación móvil para los usuarios de bin collaborate y también para los usuarios de docs pero esta aplicación va a cambiar sus herramientas si ustedes tienen la licencia de docs solamente por supuesto no vamos a poner informaciones desde un formulario o desde un avanzo de seguimiento ok entonces vamos a hacer herramientas distintas acerca de su licencia gracias muchas gracias excelente alguna pregunta más hola me escuchas adelante una consulta la aplicación sería la de BIM 360 no es cierto la clásica la para bajar en el móvil no no ¿cómo se llamaría? se llama la aplicación móvil que va a pesquisar en su en su store se llama plan grid build déjame solamente poner en chat plan grid build ok y es compatible con android y si si la diferencia de los otros que por ejemplo el field es solo con solo con con apple claro con apple si esa es una inversión que el otro estaba a hacer que es muy importante gracias Juanca por poner el nombre del lab plan grid build y si y bueno su consulta acerca de 2060 es que es muy común 2060 es como comparar por ejemplo a Revit entonces tenemos a Revit 2020 y tenemos a Revit ahora 2023 por supuesto entonces es la misma cosa 2060 es 2020 y ahora nosotros tenemos Construction Cloud que es la plataforma actual que no no necesariamente va a trabajar en la modelaje de la información de la construcción que es BIM pero también va a trabajar en procesos 2D desde la la gestión de construcción ok y otra consulta yo sé que claro ahora están usando Autodesk Docs a diferencia de Document Management pero a futuro la idea es eliminar el Document Management y quedarse solo con el Autodesk Docs eliminar el Document Manager y tener el uso solamente en Docs son la misma cosa no es lo mismo porque por ejemplo yo tengo cuando yo uso el Collaborate con Revit tengo que desde este año tuve que empezar a usarlo con el Autodesk Docs pero antes lo teníamos con el Document Management pero desde este año no se pudo y tuvimos que pasarlo al Autodesk Docs ah sí, sí, sí perfecto entonces el Document Management quedó como esas carpetas quedaron ahí guardadas pero sí necesito saber para después si en un futuro tengo que respaldar esa información sí, sí hasta hoy necesita no necesito puede hacer la carga de sus modelos en Docs desde Civil 3D desde InfraWorks desde Revit desde AutoCAD sin ningún problema pero con el Collaborate con Docs con Autodesk Docs no, pero con Collaborate usando la herramienta model o sea colaborando con los modelos de la nube claro el Design Collaboration claro porque cuando uno entra al Revit la única opción que te da es Autodesk Docs sí, sí para utilizar la herramienta de Design Collaboration es que va a ceder una colaboración un Work Sharing lo que está haciendo y todas sus publicaciones y poder tener una ingeniería que es simultánea dentro de la plataforma que son un webinar los dos últimos webinars que Juan Carlos dice van nos brindar ok pero puede utilizar la plataforma de Autodesk Docs para un repositorio sin ningún problema ok Juanca creo que está listo creo que hemos tenido ya todas las preguntas muchas gracias Marco excelente presentación no se olviden que el martes que viene tenemos el siguiente webinars que sería el web no se pierda y muchas gracias hasta la próxima oportunidad Marco si quieres sí, sí, no por supuesto mucho gusto disculpa Juanca el que viene este jueves perdón el jueves perdón jueves de de Bill entonces ustedes van a conocer un poco más acerca de Bill exactamente el jueves y se llama es la sesión 4 que es Bill más Ensemble y que la idea como tiene el título es gestionar los archivos durante la ejecución de obra con Autodesk Contraction Cloud en el mismo horario y nos va a estar acompañando Mauricio Lisette y bueno y también tú vas a estar Juan Carlos dentro de los speakers pero es el próximo jueves son martes y jueves así es martes y jueves consecutivamente así que no se lo pierdan perfecto muchas gracias Marco muchas gracias Juan Carlos muy buena presentación gracias a todos hasta luego gracias a todos gracias muchas gracias chau gracias